Como si Dios lo mandara a las claritas de Galva Como si Dios lo mandara a las claritas de Galva Como si Dios lo mandara a la Galva A las claritas de Galva, la reina sale a la calle Y se ilumina mi alma, la reina sale a la calle A la Galva Porque Dios así lo quiere, a la Galva de esta locura Que martille a mis sienes Ahí estamos, no tiene cura, mi bella y el filo quito por verte Como si Dios lo mandara a la Galva La luz es brillo de plata, como si Dios lo mandara La luz es brillo de plata, como si Dios lo mandara a la Galva La luz es brillo de plata, que se refleja en su cara Como un espejo de agua, que se refleja en su cara A la Galva Porque Dios así lo quiere, a la Galva de esta locura Que martille a mis sienes Ahí estamos, no tiene cura, mi bella y el filo quito por verte Como si Dios lo mandara a la Galva Las penas son menos penas, como si Dios lo mandara a la Galva Las penas son menos penas, el cansancio ya no cansa Y hasta se olvida la huelga, el cansancio ya no cansa a la Galva Porque Dios así lo quiere, a la Galva De esta locura, que martille a mis sienes Ahí estamos, no tiene cura, mi bella y el filo quito por verte Como si Dios lo mandara a la Galva Dejaría cuanto he sido, como si Dios lo mandara a la Galva Dejaría cuanto he sido, aunque yo no he sido nada Hasta que no fui su hijo, aunque yo no he sido nada a la Galva Porque Dios así lo quiere, a la Galva De esta locura, que martille a mis sienes Ahí estamos, no tiene cura, mi bella y el filo quito por verte Buenos días para todos Tenemos este día esperado Que vosotros, la filia de la hermandad de la Bella Y la Cristina, ha estado esperando A la dirección de Juan Carlos, que le ha puesto tanto empeño Y tanta ilusión y alegría a este evento Quiero acompañarlos con mi oración, con mi corazón Y a disfrutar esa Eucaristía que vamos a celebrar en Lepe En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Le damos gracias Señor Por manifestarte a nosotros a través de tu Madre Santísima Que la Santísima Virgen María de la Bella Nos llene de su belleza en el corazón, en el alma Para que podamos resplandecer e iluminar a otras personas Con nuestro testimonio de cristianos Que esta filial de la hermandad de la Bella Y la hermandad de la Bella Haga que brille nuestro corazón con esa belleza Ella es precisamente una madre que acoja Una madre que está sentada Esperando a que sus hijos lleguen a su regazo Yo particularmente le tengo mucho cariño La conocí hace dos años En Lepe Que le ayudaba Fui unos días a ayudarle al Padre Carlos Javier Y ahí me enamoré de la Bella Y por eso celebro con gran gusto y con gran alegría Este día con todos vosotros Porque también es un día especial para mí Que la Santísima Virgen María los acompañe Y los guíe En esta peregrinación Hacia Lepe A los pies de la Santísima Virgen María Nuestra Señora de la Bella Los guíe Les enseña Los proteja Y los conforta Para que den Muy buen testimonio Y mucha luz de Cristo A todas aquellas personas Que encontréis por el camino Por Jesucristo nuestro Señor Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Podéis salir a la peregrinación Muchas gracias Gracias Muy bien 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva la Virgen de la Odeña! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Alemania! ¡Viva! ¡Llámonos de la Odeña! ¡Gracias! ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva la Patrona de Lepe! ¡Viva el orgullo de los leperos! ¡Viva lo más bonito del mundo entero! ¡Viva nuestra hermandad Isla Cristina! ¡Viva el pueblo de Isla Cristina! ¡Viva el pueblo de Isla Cristina! ¡Viva! ¡Bella, guapa, 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 bella, guapa! ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva la Virgen de la Bella! red ¡Viva la Virgen de la Bella! Venga bella, con mi madre a las tías, ya no me voy a dar nada, calla. ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva la Reina del Cielo! ¡Viva lo más bonito del mundo entero! ¡Viva mi hermandad de Isla Cristina! ¡Viva el pueblo de Isla Cristina! ¡Viva los abuelos de Isla Cristina! ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Y que viva por siempre la Madre de Dios! ¡Viva! 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 ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva la Santísimo Hijo! ¡Viva los leteros! ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva la Virgen de la Bella! Sí, sí, ya. Sí, sí, ya. Sí, sí, ya. Sí, sí, ya. 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 Gracias.